Ha llegado el día, Shakira y Gerard Piqué se reunieron este jueves, se han visto las caras después de meses sin coincidir desde que anunciaran su separación. Han sido meses de incertidumbre y de especulaciones pero por fin los dos se han reunido en el despacho del abogado del futbolista para intentar llegar a un acuerdo para la custodia de sus hijos Sachan y Milan. La cantante colombiana Shakira dejó a todos con la boca abierta, se le vio empoderada, más delgada, con una maxigafa y con una sonrisa en el rostro saludando a todos los presentes. Gerard Piqué acudió al lugar en chándal con el rostro serio y como es de costumbre sin dar ningún tipo de declaraciones a los medios de comunicación. Al finalizar la reunión tanto Shakira como Gerard Piqué salieron pero a la barranquillera se le vio con una sonrisa en el rostro saludando a todos sus fanáticos. Fuentes cercanas informaron que hubo buen feeling en la reunión y que posiblemente se pueda llegar a un acuerdo sobre la custodia de Sachan y Milan sin necesidad de llegar a un juicio. Déjame en los comentarios como viste a Shakira y a Gerard Piqué de esta manera nosotros llegamos al final de esta nota no te olvides suscribirte y de darle like que eso me ayudaría mucho esto es The Young News